Existen nuestras campiñas en todas sus latitudes, personajes que por algo van pasando la leyenda Desde aquí y aquí cantamos, el canguín manite yo llamo Y habita por nuestros campos solo, sin rancho ni prenda Fumando el cigarro, yo trajuñando, apenas se le vea andar Montados en pesos, hay, no al tranco largo sale a vagar Nadie su nombre conoce en todos, voy a mamar ante el canguín Señora, ¿de dónde vino y por qué causa o y cómo hace? Canguín, canguín, ¿pa qué era así? Fue algún amor que me alejó de tu vivir el sonreír En los bailes no conversas solo la música Va a escuchar, en las carreras sin juegas, sin comentarios sabe apostar En el tiempo de la vieja por las distancias va a trabajar En el manejo de lazo difícil alguien va a igualar Canguín, 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 ¿pa qué era así? Fue algún amor que la alejó de tu vivir el sonreír ¿Qué?